¡Vamos, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Qué mil lágrimas, gama! El aplauso para darle la bienvenida a Gaporni, que están todos en el canal de la música. Bienvenidos, vamos. Vamos a decir los nombres porque yo no me los voy a acordar todos. Buenas. Vamos, el ama Fernando de Marillo. Dale. Joaquín. Joaquín, por acá. Leandro. Leandro. Juan Cruz. Juan Cruz. Santiago. Santiagoito, bueno. Meli, ¿no? Meli. Juan Martín. Agustín. Juan. Este que dicen, Juan, que se parece a mí, no sé de dónde, lo vi de la historia. Mi amiga, mi médica, me decía, es re parecido a vos de que tocas de Leandro, ¿dónde? Nada que ver. Bueno, si tuviera la facha de él, no estaría acá. Escuchame. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? ¿Pasándola bien? ¿Cómo están viviendo todo esto que les está viniendo? Bien, muy bien. La verdad, muy contentos con el lanzamiento del disco. Bueno, estuvimos en un programa hace unos días, ahora acá, muy contentos de estar acá. Así que, renovando un poco el repertorio y con ganas de mostrarlo, ¿no? Agapornis. Bueno, este es el primer disco con el que ellos aparecieron, ¿sí? Aquí lo tengo. Disco de oro, por ejemplo. ¿Por qué te adelantás? Ya lo iba a decir. Ahí está, sí. Ahí lo tienen. Este disco, el otro día en la presentación oficial del segundo, que es este, acaban de recibir el disco de oro y ahí lo tenemos. Así que, el aplauso, porque se suma a la alegría que les dio también saber que están nominados a los Premios Gardel a la Música. El primer disco tiene una nominación. Sí, sí, la verdad, no lo esperábamos. La nominación a los Gardel es algo muy importante en todo el país. Artistas muy reconocidos son nominados a los Premios Gardel. Así que, para nosotros, es un honor estar en un lugar así y, obviamente, muy contentos. Bueno, la gente puede ir mandando preguntas también, si quieren, ¿eh? Arroba Wally TV, para ir haciéndole alguna consulta y alguna duda que tengan. Porque han recorrido toda la Argentina, desde que salió el primer disco, desde que aparecieron. De aquel sueño que ni se esperaban todo lo que le vino, ¿no? Sí, obvio. Estuvimos ya casi en todas las provincias del país. Giras por todos lados. Y la verdad que la pasamos muy bien en cada provincia. Nos reciben excelente. También estuvimos acá en Capital, obviamente, en La Plata. Y siempre con la mejor onda en todos lados. Recordémosle a algunos que por ahí recién se van sumando y que van conociendo a la banda. ¿Cómo se forma Gapornis? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge? ¿Cómo nace este proyecto? Gapornis surge hace casi dos años, ya en la ciudad de La Plata. Un grupo de amigos de La Plata Radio Club. De todos la camada 89. Salvo Lea, que es camada 90. De crear una banda para divertirse entre ellos. Y a los más cercanos se fue agrandando casi sin querer, por así decir. Y bueno, hoy por suerte tenemos la posibilidad de viajar por todo el país y presentar los discos. ¿Dónde tocaban inicialmente? Inicialmente, nuestro club, fiestas de nuestro club, que nosotros mismos organizábamos. Y después en bares de La Plata que nos iban llamando de conocidos o primos o parientes. ¿Y cobraban o era por el trago de la noche? Sí, gracias. ¿Por no pagar la entrada? ¿Cómo era? Era para divertirse. Para divertir a los demás. Agárrenme, agárrenme, tu micrófono. No, no, para divertir a los demás. Era simplemente para eso y para divertirnos nosotros. Pasarla bien a ustedes. Era como un hobby, digamos. No, no era por la plata ni por nada. Hubo canjes, prometemos, por comidas. Por algo para tomar. Claro. Al principio. Está bien. Como empiezan todos. Los muchachos venían al bar y, che, ya que tocaron, no tienen algo para tomar, no dan algo. Claro. Bueno, tu vieja el otro día me dijo que vos con el rayador jodías en casa y ahora estás con el güiro. Sí, bueno, fue una trayectoria larga que tengo yo. Una genia Mónica, eh, tu mamá el otro día que la agarramos ahí. Saludos para Móni. Saludos para Móni. Un beso de grande a Móni. Un saludo más. Últimamente no estamos nunca en casa, así que le tengo que mandar saludos por acá porque estamos girando, haciendo notas, tocando, así que cada cuatro días caigo acá. Ganándose el mango, ¿no? Sí, laburando, laburando. Ah, ok, laburo, laburo. Bueno, y Meli, vos sos la nuevita, que llega en esta nueva etapa de Agapornis. Sí, sí, yo entré en verano a la banda y la verdad muy contenta de poder formar parte, como siempre digo, de este grupo de siete personas increíbles. Nos divertimos muchísimo y está buenísimo. La pasan bien, eso es lo importante, ¿no? La idea siempre fue hacer eso, música divertida, que divierta a la gente y es lo que han logrado en muchísimas presentaciones porque las noticias no llegan, somos el canal de la música, que en cada presentación que hacen en el interior va toda la familia, o sea, no solo los chicos. Hoy aquí hay muchos chicos que algunos están siempre atendidos del cole para venir a verlos en vivo. Muchos niños. Pero, ¿es así? Sí, la verdad que sí, eso es una particular que nuestros shows, más que nada a veces los gratuitos que organiza el gobierno o shows así, van gente de los más niños hasta las más grandes y eso es lo que también sin querer agarramos un público bastante amplio y eso está muy bueno y nos divierte mucho porque va toda la familia, como decía, toda la familia junto a vernos y está espectacular. Bueno, tenemos el disco de oro por ahí para mostrarles, me gustaría darles un aplauso y que ustedes también me digan cómo fue esa sensación porque no sé si lo sabían o no, pero la compañía discográfica, su sello, Sony Music, los aprendieron, ahí lo tienen, ¿ven? Ese es el disco que le dieron el otro día. ¿Quién se lo llevó? Yo vi quién salió. ¿Con quién se llevó el disco? Lo tengo en casa. Ahí no para cada uno. El grande está en casa. ¿Hay ocho en total? Arriba del tele lo tenés a grande vos. Bueno, ¿por qué se lo llevó el más grandote? Sí, porque no, si no se enojaba. No, digo, porque como hacen todos rugby. Nos golpean, nos golpean. Son todos rugby, sos duro. Ten más jerarquías. No, nada que... Fundador, fundador de la banda. En realidad había amigos y estaba Peter Ranzani y el hermano de Peter jugaba, o sea, competía en realidad con otro club, con ustedes en el rugby. Sí, sí, juega, juega en la lumbia. Me dijo que tenía entendido que son buenos jugando al rugby. Cada uno tiene lo suyo, en su puesto. Nos defendíamos cuando jugábamos. ¿Han ganado algún premio alguna vez? ¿Un título o algo? Hemos salido campeones. ¿Ah, sí, campeones? Menores de 19. Campeones de la URUBA. Un disco de oro recientemente. Bueno. Hay instrumentos, los veo preparados, vestidos. Ustedes se dieron cuenta que me convertí en un agapornis, ¿no? Tenés que cantar ahora. Gracias por la corbata. Vas a cantar. Ahí se termina todo. Me refiero que no. ¿Tienen ganas de cantar algo? ¿Arrancamos con la música? Obvio, de una. ¿Tienen ganas? Bueno, dale, vamos. Ubíquense, chicos. A bailar ahora, eh. Enseguida vamos a seguir charlando. En sus casas. Porque obvio que queremos conocerlos. Hagan de cuenta que están en un show de ustedes. Ah, sí. Pero lo está viendo todo el país y todo el mundo a través del portal de CM, www.cmtv.com.ar. Así que, señores, agapornis en vivo en el canal de la música. Y eso. Un canal nuevo, ¿no? Perdón, un programa nuevo. Perdón, un programa nuevo. Torn, de Manolico. Arriba. Perdón, un programa nuevo. Perdón, un programa nuevo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué lindo Joaquín! ¡Ah, sí! 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 Pero cuando terminan los shows solarando deinformation, puro, pero cuando terminan los shows, viste, las colas de los camarines son largas! ¡Pasa lo mismo con los agapornis! Y a veces, viste, por ahí en los shows en el interior... Guardadme, y no me chamuche...! ¡No! Hay un poco más de llegada ahora, viste, hay un plus arriba del escenario, ya que bueno... Ayuda a adaches un poco, sí! Digo, ¿están de novios, casados, colijos? Solteros. Hay algunos novios de novios, sí. Yo sí, yo ya soy la mayor también. Melita casada, por favor. Yo ya salí de él. ¿Qué pasó? Sí, 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 ya el otro día uno lo vi salir de la mano. Uno que toca ver. Y con el cuadro abajo del brazo, con el disco de oro. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero ¿hay más canciones? Por supuesto. ¿Se quedan un rato más? Hacemos una discoteca porque justo estamos en el fin de semana y los viernes da para la joda. ¿Qué quieren que les diga? Nos quedamos, vamos a ir viendo Torn, este tema, que es el primer corte de Sigue y Sigue. Este disco que salió hace muy poquitito a la venta, que ya lo pueden tener en su casa si quieren. Y sobre todo para ponerlo en alguna fiesta, cumpleaños, casamiento, lo que se les ocurra. Y si no, lo llevan a ellos que le hacen fiesta en vivo, ¿no? Dale, ¿quién se anima a presentarlo? ¿Alguno tiene así un proyecto futuro de ser conductor de televisión? Yo. Hola, ¿qué tal? El turco, el turco. Buenas noches, damas y caballeros. Pará, que rompés todo y solita te va a matar, animal. Dale, venite acá, sacá el micrófono y venite para acá. Venite al centro, a ver, te dejo. ¿Qué querés? Dale, nada, que presente, pedí el corte. Vení, el señor pibe. Vamos a la pausa con el video de estos pibes de Agaporni, ¿lo conocés? Sí. ¿Sabés cuál es el primer video que tienen? Están pegando estos chicos. ¿Están pegando? ¿Cómo la pegan? Están robando ustedes, ¿eh? Me dijeron que la magia está en los tiradores porque el turco tiene hinchada en los shows, ¿eh? Y todos te hacen la segunda. Dale, suena. Bueno, lo dejamos con el video de Turn. Acá, ahí, ahí, ahí. Lo dejamos con el video de Turn. Uno de los últimos videoclips que sacó esta última banda que está saliendo y está reventando por las noches. Ahí lo tienen para ustedes con mucho cariño y furor desde Agapornis. ¿Volemos juntos? ¡Volemos con ritmo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, volvemos y aquí estamos en el canal de la música. Seguimos con Agapornis en vivo compartiendo su música. Aquí presentando también las nuevas canciones, pero supongo que va a haber algunas de las viejitas, como estuvo el otro día. Estuvo el Pipita Higuaín con ustedes ahí también, acompañándolos. ¿Tienen muchos amigos famosos? Abrínos, Fer. Abrínos los micrófonos. Dale. Ahí va. Ahí estábamos, vamos. No me lo censuren, por Dios. Tuvimos la oportunidad de conocerlo al Pipita. A vos dijo que te conocía, que te conocimos. Sí, bueno, en un lugar. No, no, lo conocimos en un boliche, la verdad, y pegamos muy buena onda. Y me preguntó, ¿tocan en Buenos Aires? Ahora entro poco. Le dije, no, mirá, no tocamos, pero tenemos la presentación de disco este lunes. Y le digo, estaría bueno, buenísimo que vengas. De una vamos, me contacté ahí, lo invité y vino, así que la mejor. Maestro, Epi Capo. Buena onda, buena onda. Aparte nada, un ídolo de la selección en este momento. Decimos justo el otro día que no jugaba, porque jugaba a la selección, pero lo habían rajado en el último partido, así que no podía estar. También se acercó Chechu y Zitanich. Estaban ahí en una mesa, fans nuestros, nos bancan, nos siguen. ¿Qué sorpresa les dio hasta el momento a Gapornis en materia de amigos, así, de la música? Fuimos cosechando. No, o sea, el sentido, obviamente, de a poco, viste, nos vamos contactando con gente conocida. Chechu Bonelli fue la, la hicimos nuestra madrina, porque fue la primera que nos llevó a la tele, nos tuiteó una vez, nos dijo, chicos, me encanta lo que hacen. Y como en Fox Sports sabían que ella era fanática nuestra y se iba a vivir a Francia con Zitanich, y le dijeron la sorpresa, claro, que vayamos nosotros. Así que, bueno, a partir de ahí, obviamente, yo fui con un trampolín para demás lugares. Pero, bueno, fuimos conociendo a bastante gente de la fama, del ambiente. Buena onda, digo, hasta ahora presentaron dos discos con covers. ¿Les gustaría hacer un próximo disco con amigos invitados? Sí, sí, sí. Que estén cantando con ustedes, que se copen. Obviamente, sería un honor. También hay idea de meter algún tema propio, quizás. Pero, bueno, eso, por ahí, en un próximo disco, tener algún artista invitado sería un sueño, la verdad. Y, sí, sí, hay muchas ideas para un próximo disco. Los otros días, cuando se dio a conocer la nómina de artistas que van a ser parte de esta decimoquinta edición de los Premios Gardel a la Música, cuando se conoció que Agapornis quedaba nominado, hubo algunas polémicas. Salieron algunos representantes de la movida tropical a hacer declaraciones, quizás fuertes, ¿no? ¿En serio? Porque, sí, ¿las escuchaste? ¿las viste? Pablito Lescano, que yo dije desde aquí, digo, me parece que es ridículo que de repente se enfrenten de esta manera. Ustedes han generado algo distinto. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No se puede. No nos enfrentamos, digamos, no sé, es una opinión que tiene él, nosotros lo respetamos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? No, 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 está bien, o sea, es una opinión de él, nosotros la respetamos, pero nosotros estamos muy contentos con lo que hicimos el año pasado, tocamos por todos lados, fuimos disco de oro. Bueno, y ahora esto es un brocho de los Gardel que tampoco lo esperábamos para nada, pero bueno, estamos muy contentos de haber sido nominados para eso, pero bueno, lo que opine él está muy bien, nosotros lo respetamos, lo escuchamos toda la vida, Dama de Gratis, nos gusta, fue parte de toda nuestra infancia, así que, pero bueno, no pasa nada. Yo creo también que más su enojo era para con, claro, con los jurados de los Gardel. Él en un tuit al final comunicó eso, que quizás su enojo era más con los jurados por, no sé, distintas decisiones, pero... Bueno, pero ustedes están en la categoría de nuevos artistas, son sin lugar a dudas nuevos artistas dentro del género tropical, o sea, de la cumbia. ¿Ustedes hacen ese tipo de música? Sí, por supuesto, pasa que hay gente que de la cumbia, digamos, que dicen que nosotros no hacemos cumbia. Entonces, bueno, eso es una... Pero a mí me lo dijeron eso, me dijeron por qué, porque dicen que ustedes por ahí no tocan en los boliches de cumbia, pero eso es indistinto, porque el que pueda tocar en un estadio, en un teatro o en un lugar diferente, me parece que no deja de ser el ritmo que ustedes están representando de alguna manera. Tal cual, es un estilo particular que quizás antes no estaba tan definido, no se hacía, y a mucha gente lo empezó a gustar, lo empezó a escuchar, por suerte un montón de gente que le gusta, nos hace el aguante con el sentido, así que nosotros lo seguimos haciendo porque también nos divierte a nosotros. Y súper contentos. Esto surgió, como ya contaron los chicos, como algo divertido, entre amigos, pero ya se convirtió en un proyecto profesional, seguramente con la posibilidad de que este disco salga en otros países, que comiencen a hacer gira, que no solo en nuestro país, sino que también se vayan otras latitudes. ¿Están generando canciones propias de Agapornis, por ahí, componiendo temas que sean de ustedes? No, la idea es que, al tener la posibilidad de tener tanta llegada a tanta gente, creemos que la oportunidad de escribir algo nosotros y que lo escuche tanta gente no se da todos los días, así que quizás aprovechar este momento y componer algo para ver qué pasa. Puede gustar o no, pero bueno, la idea es hacerlo y seguramente lo hagamos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Nunca apuramos nada en Agapornis, siempre jugando todo espontáneo, digamos, y sin objetivos a largo plazo y todo a corto plazo. Así que bueno, cuando venga el tema propio, vendrá y vemos qué pasa. Ahora, con la cumbia ya los conocimos, digo, harían folclore, harían pop, harían romántico. ¿En qué se convertirían Agapornis, de no ser así? En principio, cumbia. Es un tema propio, obviamente, en el tema de cumbia. Cumbia, bueno. En principio y en final, diría yo. Hasta el final, ¿no? Digamos, pero al final me parece que está muy lejos para ustedes. La verdad que la gente se divierte, la pasa muy bien y a nosotros nos piden también los dos videos. Así que pónganse a laburar y hagan más videos, porque hasta ahora vimos el que recién presentaste. Ahí está, todos los temas nuevos van a tener videos. Sí. Pero bueno, tiempo al tiempo. Perfecto. Pero me garantiza que vamos a tener más videos para poner en la tele. Va a haber más videoclips, sí. OK. Bueno, ¿tienen música ahora? Por supuesto, seguimos. Háganlo bien, canten bien, todo, porque esto después a nosotros nos queda como videos. Lo vamos a repetir muchas veces. ¿OK? Dale, lo presentan. Agapornis están en vivo. No SM vivo. Espero que sea un anticipo de que alguna vez llenemos este estudio de gente y se vengan a hacer un verdadero recital en ese ciclo que tiene el Canal de la Música, con todo en vivo, tocando y cantando en vivo, como lo están haciendo ahora, pero más chiquitito, ¿OK? No sé con qué siguen, qué quieren hacer. Te voy a amar de Axel. El primer tema de nuestro nuevo disco, Sigue y Sigue. Arriba. El primer single también que sacamos. A ver cómo dice. Para toda la gente, la familia que baila en la casa. Agapornis. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que haría la vida por tu amor y a un día. Ya no me alcanzan las palabras, ¿no? Para explicarte lo que siento yo. Todo lo que vas pasando en mí. Un lapinero se vuelve color. Todo aduce cuando esté en tu voz. Y sin hacer... ¡¿Cómo dices?! Te voy a amar de hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me estás, tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Arriba las palmas en el estudio, Che. ¡Sí! ¡Sí! Ahora el pasito de acá fuerte. Un lapinero se vuelve color. Todo aduce cuando esté en tu voz. Y sin hacer en ti Te voy a amar de hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti ¡Sí! 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 Muchas gracias Bueno y seguimos con el tema que se dio la luz En la novela solamente vos Hasta el final, ¿no? Turco Nos quedamos bailando hasta el final también Y como dice En las casas también ¡Sí! 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 Te voy a amar hasta el final! Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque lo ξabe Aunque no te imaginas Aunque no me魂 Aunque no sea nada Aunque no te amantes Me wingt göster No renuncio a este amor Mi corazón Lo cedara por vencido Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar ¡Ambajo! Hasta el final de mis días Yo juro que te voy a amar Siempre te amaré Hasta el final ¡Arriba! ¡Eso! Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hasta el final Hasta el final Muchas gracias Fuerte el aplauso hasta el final Decían a Gapornis en vivo Aquí en el canal de la música Bien, ya están llegando preguntas Por ejemplo, dice ¿Qué se siente ser la banda Más exitosa de Cumbia? Lo pregunta Nati Payasito Muy contentos estamos Nati Muchísimas gracias Lo decían, la verdad que sí Porque aparte el éxito Nadie lo tiene asegurado Y de repente Como les fue a ustedes que decían Rapidísimo ¿Cómo venía siendo la vida? Más allá de que jugaban al rugby Que lo hacían para divertirse ¿Tenían carreras? ¿Dejaron de estudiar? ¿O siguen estudiando a la par? Sí, sí El amarillo Pues yo bocho Bueno Están un día Sí, bueno Como saben Cada uno tiene su carrera universitaria Todos estudiamos Estamos al borde De recibirlos ¿En qué andan? ¿De no haber funcionado a Gapornis? ¿Licenciado en algo? ¿Maestros? Yo estudio ingeniería civil Lea estudia medicina Juan estudia arquitectura Periodismo Entendiendo empresas ¿Quién periodismo? Acá, el turco Tu amigo del turco Ah, por eso es el más parlanchismo Igual eso ya es natural De cuna Ya viene de vos ¿Y has hecho algo en los medios? Dice Radio, La Plata Hice un poco de radio en La Plata Pero y nada más ¿Y qué hacías? Así como hiciste acá Vamos ahora a ver Los auténticos decadentes Hacía un poquito de Las líneas de teléfono Charlaba un poquito Pero Eras como la locutora Digamos Sí, era la locutora El locutor El locuturco Tirá un teléfono El locuturco 427 2701 Bueno, pará Y decime A ver turco Probá Dale Debutá en CEME Digo Tuvieras que presentar a los Acapón Y hacer un reportaje ¿Qué le preguntarías? ¿Con voz de locutor o vos? No, es que no hay que poner voz de nada A mí me gusta A mí me gusta jugar A que soy el locutor Pero sé vos Sé el turco ¿Por qué? Tenés que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? ¿Por qué? A vos Si no, ¿para qué quiero ser? No, tenés que ser vos mismo Preguntá como periodista A ver ¿A quién y a qué le preguntarías? Vamos a hacer unas encuestas Dale Por acá, por la banda A ver Que venga a la cámara Aldito, venite con la cámara Así lo seguimos A ver si me toma la cámara ¿Para dónde me estás tomando? Ya quiere Ya quiere Bueno, arrancamos por el fondo ¿Querés ir al fondo? Bueno Una de las últimas incorporaciones Que tuvo Agapornis A ver Vamos a ver Cómo lo viene viviendo Hasta el momento Qué son los shows para él Cómo está viviendo La vida Los viajes Pará, escuchá Me estás en televisión Y si te cruzás así Te vas a entender al invitado Que es el importante Lo duele a la radio Lo duele a la radio Claro ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Joaquín Joaquín Respecto a tu pregunta La estoy pasando increíblemente bien Me encontré con escenarios Con los que no Digamos A los que no estaba acostumbrado De ninguna manera Muchísima gente Estaba acostumbrado Para tocar para 100 personas Máximo Y de repente Te aparecen 25.000 personas Atrás del escenario No lo podés creer A ver Señor periodista Debutador Hay una particularidad Joaquín Joaquín Sí No sé Si usted se da cuenta Lo percibe Que tiene un chilo de otro color No, no, no Solvió los pantalones No No, no, no No hablo de eso Precisamente No se puso perfume Digo De su función en la banda Ah No, es algo que es poco común Que no muchos la tienen Es zurdo Muy bien Melina Se dio cuenta ¿Cómo es? Y ahí está Y en Melina Mirá Que dirían mucho de rubia La casolte es que vos Sí, bueno Tocás la mano No, es una chica muy inteligente Dale, Joaquín Es zurdo para tocar la guitarra No hay mucho guitarista ¿De nacimiento O te hiciste zurdo de más grande? No, no Zurdo de nacimiento Y ya la zurdera no Hay muchísimos zurdos Que tocan la guitarra Sí, bueno Pero sí Como muy reconocidos Kurt Cobain Por ejemplo ¿Y por eso empezaste a tocar vos Con la izquierda o no? Al revés no No, no, no Ah, ok Ya era zurdito Zurdo de escribir zurdo Totalmente zurdo Con la mano Derecho con el pie Pateo con la derecha Bueno, siga Debutante, siga Bueno, seguimos A ver si la cámara Me acompaña por acá Vamos por el fondo Y se pone de espalda la cámara No tiene que ponerse de espalda Voy onda cangrejo así Y bueno ¿Qué hago? Bueno, venimos para esta punta A ver, Meli Dejále de hacer Uno de los chaval De la cámara Y no vengas De esta punta De los fundadores Y animadores del show Bueno, contanos Cómo es animar un show Cómo es la previa Un show Cómo se vive un show De la porno La verdad Animar un show Con alguien como vos al lado Es muy fácil Te encargas de remar Todos los baches Sos un gran remador Gracias No, por favor Sos un amigo Sí, por eso te digo esto Si no te lo diría No, muy contento La verdad Como dice Joaquín Es espectacular Tampoco nosotros Somos expertos en esto A nosotros también nos sorprendió El tema de tocar Para tanta gente Así que disfrutándolo Y viajando con amigos Y vos, Santi ¿Qué se vive Estando con este personaje Acá al lado? ¿Cómo se viven los shows? La verdad Compartiendo esto De la percusión Hay muchas veces Que me enojo Pero Ah, sí Pero la verdad Incluso me hace divertir a mí Por más que yo lo escuché Más de ciento y pico veces Cada vez que anima Me divierte igual que él Y me contagia para Nos vamos entendiendo De a poquito La percusión de Agaporn Y se va Claro que sí Se fue entendiendo Muy bien Bueno, bueno, bueno Bien, bien Me abrazo la primera vez Bien Bueno, y hablando del éxito Los chicos han podido estar Hace muy poquito En una novela Que es éxito En este momento En nuestro país Tiene que ver con Solamente vos La novela Que protagonizan Adrián Suar Y Natalia Oreiro Y ahí estuvo Y ahí estuvo Natalia Haciendo una especie De Agapornis Con todos ustedes también En un parque Tenemos las imágenes Podemos verlo E hicieron precisamente El tema hasta el final Compartieron eso ¿Cómo fue esa experiencia? Cuenta y pasó ¿Fue divertido? Divina Nati Sí, sí Fue ahí En una plaza En uno de los bosques De ahí De Puerto Madero Nati La mejor onda Llegamos Nos armaron medio Una escenografía Ahí en el pasto Y vino Arrancó Como muestra en el video Bailando por un pasillo Y después bailaba entre nosotros Y bueno Hay una anécdota graciosa Cuéntela Que bueno Durante la grabación Ella suelta los globos Y los globos de Elio Se tienen que Al final Se tienen que ir Se tienen que volar Y Juan Martín ¿Qué hace? Soltó los globos Natalia Y los agarró Entonces tuvimos que volver A repetir No No, pero muy buena onda Y la verdad Espectacular Salió todo bien Salió bien Buena onda Nati Y bueno Podría ser una invitada Ella también tiene su carrera musical Sí ¿No? Pegaron onda ahí ¿Cómo fue? Re buena onda Los chicos estaban muy contentos De tenerla ahí Es linda Es linda Es linda Bueno ya eso Nos tiró muy buena onda Muy macanuda Y dijo que le gustaba Gapornis Y que nos escuchaba Así que le había gustado la versión Bueno Se vieron en la novela Y estamos viendo ahora las imágenes Lo grabamos Lo grabaron Lo tienen Como parte del archivo Obviamente Bueno chicos ¿Cómo sigue el año para Gapornis? ¿Cómo se pueden conectar con ustedes? ¿De qué manera hay contacto Entre ustedes y el público? Bueno Como todos saben Creo que somos la banda De las redes sociales Desde un principio También manejamos con Facebook y Twitter Así que nuestro Twitter es Arroba Gapornis AGP Y nuestro Facebook No Arroba Gapornis AGP Nuestro Facebook es Facebook.com Barra Gapornis Bueno El Instagram Que lo maneja nuestra niña Melina Es ¿Cómo es? Agapornis AGP También También Y bueno Y nuestro canal de YouTube Es Agapornis Bebo Ahí están nuestros videos oficiales Nuestros videoclips Y todo lo que vamos a ir subiendo Durante el año Pero bueno Lo más importante es que nuestro Facebook Siempre anunciamos Donde vamos a estar tocando Nunca No anunciamos Porque como saben También hay bandas truchas Digamos De Agapornis que nos imitan ¿Ah sí? Hay unas cuantas Que ya de a poco Están dando de baja Y bueno Esto de la tele Los pone a ustedes Así que saben Esta es la original Esta es la original Señores Estuvieron en el canal de la música A ver mi colega El turco Allá por la otra punta ¿Qué era Gapornis al final? Mi colega del turco Estaba mirando para ti ¿Y no querés ser periodista? Yo soy periodista Dale Escuchame ¿Qué era Gapornis? Para los que por ahí Todavía no lo saben Gapornis es como un lorito Ahí lo tienen en la pantalla SM ¿Ven? Ahí está acá en la pantalla Ahí lo tienen Son esos loritos Que son como perros Pero que vuelan Porque vos de chiquito Lo distrás ¿Como perro Tienes cuatro patas? No Es un Metafórico Es metafórico Mirá yo te explico por qué Porque vos de chiquito Los crías Y te identificás con un sonido Con un nombre Con el pájaro Como el perro Y vos después lo podés tener suelto Ponerle acá Lo traigo al estudio Y lo suelto Y si lo llamo con el chiflido Viene Y nunca te abandona Por eso se llaman Pájaros enamorados O inseparables Era tuyo Era mío Sí ¿Qué le decías? ¿Qué palabra tenías? No Tenía un chiflito Un chiflito ¿Cuál era? A ver si viene No viene ¿Dónde está el Agaporni? Se murió Se murió No Señores Lo que no muere es Agaporni Que están en vivo ¿Cierran con música? ¿Vamos? Obvio Bien 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 Señores Siguen en vivo Aquí en el canal de la música En los últimos minutos De este tramo ¿Qué? ¿Cómo no? Ah bueno 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 Ok Ok Tenemos que estirar un poquito Digo ¿Va a haber cambio de vestuario? No En principio no Pero creemos que hay una idea De hacer un capital Un show bastante groso Una presentación oficial Digamos En group Y había tres cuadras de cola Sí, sí Increíble Decía Era increíble Y me decía Es una banda que está en YouTube Y que tiene muchísimos seguidores Bueno De ahí después fuimos conociéndolos De a poco también Porque claro A veces los medios Viste Dependemos también de lo que Nos acercan los sellos La gente de la industria Y nada Pero aunque hoy YouTube No ha sido El caso de Justin Bieber Que vos decías también Hoy Justin Ya no hace falta decir quién es Así que es importante Y siguen con eso ¿No? Totalmente Se les acercan bandas Que quieren por ahí Hacer lo mismo que ustedes O que ¿En algún consejo? No, la verdad que en La Plata Hay como 15 bandas Que hacen lo mismo Que reversionar temas Y pasarlos a cumbia Y nos conocemos casi todos Y la verdad que La mejor onda Todo bien Y más obviamente Siempre los vamos a ver en La Plata Ellos nos vienen a nosotros Hablamos Hemos tocado también Con otras bandas de cumbia Fuimos a Córdoba Han tocado antes que nosotros Después que nosotros Y la verdad La mejor onda Sí Bien Bueno La mejor onda Han tenido todos ustedes Así que les pido un aplauso Para agradecerles Y podríamos cerrar nuevamente Con el corte ¿Puede ser? ¿Podemos hacer Torn nuevamente? Por supuesto Dale Vamos con Torn Es el primer corte de este álbum Sigue y sigue Sigue y sigue Agapornis Recorriendo la Argentina Llevando la alegría A través de su música Y hoy En vivo aquí En estos especiales Del Canal de la Música Mil gracias Gracias a Sony Music Y Torn nuevamente Por Agapornis En vivo En el Canal de la Música Bueno Empezamos Más de nuevo ¡Vamos! 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 Arriba y arriba ¡Vamos! Arriba y arriba No, 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 no. No, 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 no. El aplauso bien fuerte para Agapornis. Gracias por haber venido, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos y ahí, bueno, se van a ver también después en la tele, así que saludos para todo el país. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Buena vida y nos vemos en Los Gardeles. Espero que antes algún día uno se está acá en vivo. Seguramente, seguramente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Venga, vamos, ¿quieren venir? Foto, autógrafo, ¿qué quieren? Una foto con las niñas. Venga, pero apurado. Vamos, levántense y vengan. Aprovechen. Agapornis estuvo en vivo en el canal de la música. Gracias por estar del otro lado. Chau. Venga. Venga. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tus pies. Don't speak. I know what you're saying. So please stop me blaming. Don't tell me cause it hurts. Don't speak. I know what you're thinking. I don't need your reasons. Don't tell me cause it hurts. Durante un mes vendieron rosas en La Paz.